Yo sabía que había ñoquis de calabaza, ñoquis de papa, ñoquis de verdura, ñoquis de ricota, pero de mandioca. De mandioca, exactamente. Me interesa saber cómo se hace, cómo es la mandioca, cómo es la consistencia y todo. Buen día. ¿Cómo va? Máximo. Gusto. Máximo de Rida. Máximo de Rida. Usted no canta, ¿no? No, no. Ah, muy bien. Armos. O sea, lo podríamos hacer cantar igual, ¿no? Podríamos, ¿no? Podríamos hacerlo cantar. Estoy viendo ahí langostinos. Coca, te trajeron los bichos. Te trajeron los bichos. Están muertas, ¿no? No, están muertas. No, están muertas, Susana. Sí, no, no. No, no, espera, espera un minuto. Nada, no, no. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué langostinos? No entiendo. Es huevo. No entiendo. A ver, explique. Maxi, la idea es hacer un plato, bueno, un símil ñoqui. Ah, símil. Sí. Ok. Yo le digo ñoqui, pero en verdad tiene una forma más de malfati. Ah, qué lindo. Uy, cómo me gustan los malfati. Bueno, y el relleno es mandioca, queso Lincoln, que proviene de donde vengo yo. ¿De Lincoln? De Lincoln. ¿Qué tiene tipo? Es un queso duro. Ah. Viene de, bueno, una familia que son amigos que producen queso ya hace mucho tiempo. Qué gusto tiene. ¿Se tira más para el roquefort? Sí. No, no, más tipo un regiano. Ah, perfecto. Sí, sí. Qué rico. Es semiduro. Mirá, mirá, ¿y dónde está el queso? Mirá, Laurita, esto que está acá, tiene forma de queso. Seguramente es queso. Tiene una alta probabilidad. Y los huevos son para ligar la... Los huevos son para ligar, sí, junto con el queso los ñoquis. Y después, bueno, va una salsa que es vegetales, es una fondue de tomate. La base son tomates, que es lo que estamos haciendo ahí. Muy bien. ¿Y esto de acá, naranjita? De vegetales. Esa es la preparación terminada. Es bien cremosa. Esa es una fondue de tomate, sí, es una salsa. Ay, pero ¿por qué es eso? No, esto. No, esto, sí. ¿Esto es? Es la fondue de tomate. Fondue de tomate y vegetales. ¿Por qué tiene color naranja? Mirá vos. Por la zanahoria. Bueno, si ganas otras trillizas más. Uy, mirá, somos seis. Son seis ahora. Qué buena foto. Nosotros, nuestra enviadora trajo esto. Seguro que nos lo regala. Y si no, ni loca. Irmán y me lo llevo a casa de vuelta. Ay, qué divina. Esta foto fue una nota de una revista. Una revista Gente. Es buenísimo. No basta, que somos demasiadas. Qué bueno esto. Qué bueno. Yo siempre, vos sabés que, Máximo, yo siempre pruebo. Te estoy muy bien. Está frío, pero sí. No es que no confíe ni en el sabor ni en la profesión de los cocineros. Pero como que viste, me pica un poquito. Tiene mucho sabor, ¿eh? No, me pica un poquito el baile. Entonces, vamos a comer un poquito. Y eso con un pan queda increíble. Una fondue de tomate no es lo mismo que una salsa. Sí, es una salsa. ¿Y por qué fondue? Es el nombre técnico. Es, en verdad, es una salsa de tomate. Yo le agrego otro tipo de vegetales. No, no sabés lo que es. Y bueno, y va con langostinos, en este caso. Va con langostinos. Entonces, vamos a comer unos ñoquis de mandioca, pero con la salsa que va a tener langostinos. No, no sabés. Esferas de queso. ¿De qué queso? El mismo queso. Queso lingua. Son como distintas texturas que vamos a ir poniendo en el plato. Máximo, ¿cómo se hace los ñoquis de esto? ¿Hay que hervirlo? ¿Cuánto tiempo? Sí, se hierve la mandioca más o menos una hora. Ajá. Después se raya, se hace como un puré. ¿A qué sabe la mandioca? ¿Dulce? ¿Como la batata? Sí, es un intermedio entre una papa y una batata. No tiene tanto almidón como una papa. ¿Y tiene mejor propiedad, las mejores propiedades o más nutritivas que una papa y una batata? Sí, sí, similar. Claro, sí, es un tubérculo. Está bien, porque es un tubérculo, pero vos fijate que... Y acá estamos con verduras. Sergio. Te usa también para hacer chipá. Claro, y Sergio, lo que más me impresiona, que la mandioca no la peló con el pelapapa. Cuchillo. La raspó, la raspó. La raspó. ¿Pero por qué eso? Porque el pelapapa se traba. Y se puede trabar, sí, pero no, se puede usar igual pelapapa. Perdón, no entiendo, ¿las verduras para qué son? Yo de vago nada más lo hice. Las verduras son para la salsa, se va cocinando ahí. Ah, y se reduce y después, ¿qué tenés? ¿Qué tenés en la verdura? Le vamos a agregar salsa de tomate, tiene vino blanco y un extracto de tomate. Más fuerte. Es especial, sí, que viene de Mendoza. Muy bien. Más concentrado. ¿Y qué es lo que tiene adentro de la casona? ¿Qué verduras tiene? Esto tiene apio, tiene verdeo, tiene ajo, tiene boya, tomate. Pero, no entiendo, ¿este es la fondue de tomate, no? Claro, es una fondue. Ah, claro. Tiene otros vegetales, obviamente. Este es el producto terminado. Ah, porque sé que estaban probando. Claro, yo pensé, claro. Por eso el color de zanahoria. Claro, por eso no estaba tan colorado del tono. Le ponemos un poquito de aceite de oliva. Un poquito de oliva, ir revolviéndolo y eso se va a ir cocinando. ¿Pero qué tamaño tienen los ñoquis? ¿Como un malpati tipo así de pelotita de golpe? A ver, a ver, a ver, a ver ahí. Mirá, 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 mirá. Yo en el restaurante los hago cilíndricos. Ah, ¿no vas a ser un restaurante? Tengo un restaurante, sí, un restaurante Lincoln. ¿En Lincoln? No, no, acá en Buenos Aires, en Palermo. ¿Cómo se llama Lincoln? Lincoln Kitchen & Bar. Ah, no. Es en la calle French entre Coronel Díaz y Billingwood. ¿Y vos sos el chef? Sí. ¿Esto es especialidad? Soy dueño y chef del... ¿Es especialidad? No, hago de todo un poco. Trato de hacer platos clásicos, reversionarlos y aplicar técnicas. El plato favorito de tu bolichito, viste que siempre dicen, vení, porque acá la especialidad es... Bueno, la costilla de asado de vaca, que se cocina 12 horas. ¿12 horas? Se hace, se sale el hueso y se sirve con una humita y mandioca también. ¡Qué rico! Muy rico. ¿Cómo estás con la mandioca? Mirá, alguien me dice acá, las mandiocas son lo más. Mi mamá los hace muy bien, en el norte es muy consumida la mandioca. Lo que está bueno es que no lican tanto como los de papa, entonces se puede comer más. ¿Es verdad? ¿Y vos los haces, sí, son rectangulares o bastón? Yo acá lo hice más rústico, en este caso. ¡Ah, espectacular! Pero es muy fácil hacerlo. ¿Y cómo es? O sea, vos te mostramos. El puré no está acá. El puré no está, se está cocinando, pero se hace una pasta. Sí. Se estira con palote y después se corta en líneas y se va formando. ¡Ah! ¿Y esa es la única bandeja que hay? No, no, hay más, hay más. ¿Qué es cortándola? A ver, ¿y cómo? ¿Cómo? Sí, de sobrino, de ser hermano de mi viejo. Sobrino de Kerr y de River. ¡Ah, bien! ¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo pesas? ¿Cortás? ¿Cómo la cortas, manioca? Mandioca hay que tener cuidado porque es dura. Es muy dura, es peor que la batata, ¿eh? Buen cuchillo. Lo que estoy viendo es que las verduras no las estás sirviendo, las estás como saltando, salteando. Se van rogando, se le agrega vino blanco, si querés agregarle salsa de tomate, extracto de tomate. Y ya estamos para el extracto de tomate. ¿Cuánto pones de salsa? Dos de la altura. ¿Cuánto de extracto le está muy fuerte, eh? Extracto, ese es natural, viene de Mendoza, es orgánico. ¿Cuánto le pones a una cucharita? Sí, dos cucharadas. Ahora, decime, ¿con qué harina se hacen los ñoques estos? Yo le pongo tres ceros y un poco de semolín. Ah, semolín. Harina de trigo duro. Todo producto regional. Esto si lo pones a hervir y se hace como un puré. Sí, se hierve hasta que se deshace y se hace un puré. Perfecto. Después lo mezclás, lo ligás con el queso y los huevos. Es un huevo cada 250 gramos de puré de mandiocas. Ajá. ¿Y dónde ponemos las mandiocas? ¿Acá? ¿En esa olla que está ahí? ¿En la chica grande? En la chica grande. La mandioca la vamos a mandar acá. Bien. Acá. Mirviendo. Perfecto. Es agua, esa agua está sin sal, sin nada, no está sin alimentar. Sin nada. No, no, no. Sin nada. Sin nada. No, a la mandioca, si vos le pones sal ahí, va a absorber la sal y va a quedar muy salada. Muy salada. Contame, ¿cuánta mandioca ponés para tantas porciones de...? Y con un kilo de mandioca sacás 10 porciones de ñoquis. Ah, ¿cuántos serán? ¿Cinco? Sí. ¿Un kilo será más o menos cinco de estas? Claro. No, menos, menos, tres. ¿Menos, no? ¿Tres? ¿Con tres? Con tres de esas estás. ¿Y dónde van los langostinos? ¿Y langostinos van a guardar? ¿Qué parte del plato van los langostinos? Yo los voy a porcionar, los vamos a limpiar, los vamos a porcionar y los vamos a poner arriba, vamos a hacer una linda presentación y los vamos a acomodar arriba. Ay, qué rico. Tenés que traerle a tu marido porque realmente ya los langostinos van a estar de lado. Sí, sí, sí. Porque el marido de ella cuando vamos a comprar nos pasó, nos pasó en España que fuimos a comer y tiene langostinos, tiene esto. No, 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 yo langostino en la plancha. No, no, señor, pero es que mire que tenemos... ¿Cómo se limpia? ¿Cómo se limpia los langostinos? Ahí está, podemos ver cómo lo limpian. A ver, a ver, a ver. Horacio, mira bien, hermano. Mirá, vamos a aprovecharlo así, así mira bien y aprende. Vení más para acá, vení más para acá, a ver si se ve. ¿Se ve así? A ver, ¿qué hace? Bueno, esto es langostino entero, se le saca la cabeza. En España los langostinos dicen... Despacito. Y lo dicen carabineros, los carabineros son los grandes. Entonces, cuando nosotros nos sentamos en el restaurante y dicen, pues, ¿qué tienes? Pues que tenemos a los carabineros de no sé cuánto de las turias del lugar y entonces Horacio dice, vienen pelados. No, joder, como vienen los carabineros y vienen pelados a la plancha. Ah, no, yo no los quiero. Pero te los pelas, pero yo le digo, mi amor, no hay problema. No, 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 que no me gusta que los manos... Está bien, no comimos carabineros. Imaginate el método bien paquete. Porque aparte venían de no sé dónde, de la región, ¿me entiendes? Era como una cosa. Bueno, entonces... Vamos, pero en cámara lenta, porque... No se vio. Tengo que mostrarlo después. Después son muy rápidos, están acostumbrados ya al restaurar, a hacer todo, tra, tra, tra. Y vamos despacito. Se le saca la cabeza. Ahí. Y sale toda esa cosa que no sabés ni pregunto. Qué rico es. Eso después lo hervís y sabés lo que es. En la cabeza. ¡Ay, mira! Un caldo de eso. Muy sabroso. Claro que sí. Con toda la carcasa. Porque la carcasa tiene mucho miedo. Le sacás las patitas y ahora lo estás pelando. Le sacás todo, sí. La carcasa donde viene la baranda al pescado. Es lo que hago yo cuando me los traen todos asados. ¿Sabés qué rica reducción? Me imagino. Le sacás toda la... Le sacás todo y después tiene como... La avenita esa que hay que sacar, ¿eh? Mostrarle cómo era. Desvenado. Exactamente, mirá. Desvenado. ¿Dónde estamos? Trae cómo... Esto se puede sacar. Sí. Está todo acá arriba. Va todo por arriba. Es como una liñita gris. Claro. Esto se puede sacar con un... Carvadientes. Yo lo saco con la mano. O con el cuchillo directamente. Sí, cabeza ahí. Que no lo podés comer. Y esto tiene sabor amargo. Esto es... No. Generalmente cuando vos compras los langostinos tenés que... Compramos desvenados. O sea, es el intestino. Yo los compro desvenados que salen todos abiertos y no tienen ese color de gris. ¿Nunca te gustaron hoy la oportunidad para que directamente los mamíes? Ah, en este caso... Ahora, ¿cómo hacés con el platito? No me los pongas. En este caso lo voy a poner, lo voy a cortar así y voy a poner cuatro pedacitos por plato. ¿A ese le sacaste el intestino? Sí, ahora se lo sacaste. Ahora, ¿vos sabés que en este salió un sorteado para... Pero por ejemplo, en España, en España cuando vos comes los carabineros estos grandes, cuando te vienen asados porque te vienen con la cáscara y todo. Y viene entero eso, ahí no le sacan nada. Ahí no le sacan nada. Pero está súper fresco eso. Esto viene de Puerto Madryn, generalmente viene congelado. Ah, entonces hay que tener más cuidado. Además no está fresco, pero... No, pero entonces los de España dicen, porque tenemos en el carabinero de la... O del no sé cuánto, de la Cantabria, de no sé qué. Tienen fresquitos. Carabinero lo que hace es cocerse, o sea, se cocina con la cáscara. A propósito. Es asado. A propósito, porque por ahí algunos dicen... Está todo el sabor. Pregúntalo antes de la cáscarita. Pregunta, ¿ese vino que estás es para tomar o para...? Hago miti-miti. Ah, porque acá hay una... Es así. Este es para vos. Ah, pero yo pensé que en la salsita se usaba vino tinto, no blanco. ¿Al tomate? Al tomate. En una salsa de tomate siempre dicen poner un chorrito de vino tinto. Nunca me imaginé que ibas a ponerle un vino blanco. O vos te... Dos de acá y medio de allá. Tiene una característica particular de su vino blanco que es seco. Seco. Ah, ok. Sí, entonces acompaña muy bien, en este caso. En este caso, porque... Pero después, sí, puedes poner vino tinto. El tinto es bueno para eso, porque además tiene un poquito especial y es coloradito. Podría ir tinto tranquilamente. El tinto separaba uno para vos, uno para mí, decía Gato. Ay, me gusta. Hay una canción, una canción de Tini, esto es él, con un colombiano. A ver si la, si la, este... No, porque yo no tengo que hacer base. ¿Vá está? ¿Eh? ¿Esta es Tini? Ay, pero qué rapidez tenemos nosotros en el control. Mi amor, te lo digo siempre. Aprendés un solo paso, porque las canciones son todas iguales. No. No, no me digas. Siempre te mueves por el mismo lado. Cuando escuchás al colombiano es maravilloso. Bueno, estos langostinos que están así, hay que cocinarlos, porque ellos están cocinados. No, no, eso está todo crudo, esto hay que cocinarlo. Hay que cocinarlo. En este caso hice, con todo esto que quedó acá, lo deshidraté, obviamente no lo hice acá, y lo hice un polvo. ¿Cómo lo deshidrataste? ¿Este? Lo puse a deshidratar a baja temperatura. Ajá, que se pone bien, bien... Ventilador y calor abajo, sí. Ay, Eugenia, olé, por favor. Es una sal de... Levanta un poco, levanta bastante el sabor. Y qué maravilla. Proba esto, Pato, mirá lo que es el olor del... Se deshidrata. La cabeza no, la cabeza no. ¿A qué llamas deshidratar? Cocinar a muy baja temperatura con ventilador, se seca y después se procesa. Con baja temperatura, ventilador. ¿Tienes que probar? Ponerle 50 grados, ventilador. ¿Usted langostino? Absoluto. ¿Viste lo que es? Bueno. Lo deshidratas a baja temperatura con... Deshidratamos a baja temperatura, así 50 grados con ventilador. ¿Y para qué lo utilizas para sazonar? Sí, para ponerlo arriba tipo una sal. Claro. ¿Eso es manjar? Es un espectáculo. Muy bueno. ¿Por qué es la manteca que está ahí? La manteca lleva una nuez, la salsa. ¿Y vea tú ya fue? ¿Vos no? Sí, eso me quedó esto y lo deshidraté y lo hice en polvo. Bueno, entonces vamos a ordenarnos un poco. A ti es muy clara. Esperá, te quiero ordenar... Vos no sos tan bueno que diga vos. No, no, no. ¿Sabés por qué? Yo te voy a preguntar. De original. ¿Cuál es el secreto? Lo importante no es saber, sino estar con alguien que sabe. Que sabe, tal cual. Claro. Fundamental es eso. Claro. Por eso soy con Laura, yo. No aprendiste. Claro. Vamos a ordenarnos un poco. Por eso yo vivo con Pato. Claro. Quiero ordenar un poco. A ver, ¿cómo? Entonces. Vamos. Empezamos con la receta de los gnocchis de mandioca. O sea, se hierve la mandioca. Que ya está acá, hirviéndose. Se hace el puré. Se hace el puré. Se hace el puré. Y ese puré, cuando está, ¿qué se le pone? ¿Huevos? Huevos, se liga con huevo. Queso rallado. Sí. El que trajo de Lincoln. Y harina. Ahí apareció Diego. Queso Torres. Queso La Suerte. La Suerte. Bueno, me va a traer suerte de queso. A ver qué huevo tiene, esperá. Es tipo como un... Adelante. ¿Cómo es? Es como ralladito. Ah, más blandito. Tiene que te corta. Ah, me sí. Tocamos ahí. Sí, sí, para... Bueno, ¿este morrón lo van a usar o es solamente de adentro? Te dejo acá, mirá. No, lleva la salsa un poco de morrón. Un poquito de morrón. ¿Lo vas a usar acá? Ah, sí, te dejo acá. Es como una manzana, Laura. Entonces, una vez que está la pasta, lo pones, lo estirás. Hacés así, como hace un gnocchi común. Yo sí hace un gnocchi, pero yo el bollo lo hago así. Después lo corto, hago así y corto con el... Sí, lo estiro con un palote y de ahí corto líneas y saco los rectángulos que hice ahí. Y aparte es medio altito. Y te queda así. Y me queda así, son altitos. Queda bastante soplado. Ay, pero qué rico, ¿cómo vamos a comer hoy? Entonces, la salsa, que es una reducción de todas las verduras. De las verduras. Que está acá. Que se saltean, no se hierven. Extracto de tomate, exactamente. Vino blanco. Vino blanco, un poquito de vino blanco. Uno para mí, uno para él. Caldito, caldito, no corto. Ahora con un poquito de hierbas. No, no, porque ya los mismos vegetales. Oye, ¿lo licuás? Y esto lo procesamos. Ah, ah, lo procesás. Y al ir procesándolo, le va a ir tomando esta textura. Perfecto. Y este color. Ahora yo digo una cosa, ¿esta cosa violeta qué es? Esa cosa violeta que está ahí. Eso parece más una remolacha. Lo vamos a usar para terminar el plato en decoración. Ah. Es api. ¿Qué? Api. ¿Qué es api? Es maíz morado. Un poquito dulce. ¿Maíz morado? En el norte, por ejemplo, se prepara con agua caliente, canela y clavo de olor. ¿Se puede tomar? ¿Se puede? Igual que una cucharada se va revolviendo y podés tomarlo. Como una bebida. Y es buenísima, sí. Ah, pero no se prueba seco. Api. ¿Eh? No probé. ¿Puedes probarlo seco? ¿Puedo probarlo? ¿Cómo que no? A ver, ¿puedo probarlo seco? ¿Y esta calcita qué es? Vas a ver que es dulce. A ver. Es un chimí de rocoto, cilantro, almendras, ralladura de lima. ¿Eso para poner dónde? Arriba de los ñoquis. Es como un chimí. ¿Vieron qué ves? Un chimí asiático. ¿Viste? ¿Qué cosa más rica esto? Porque además tampoco tiene una esencia muy fuerte. No, no, no. ¿Quieres probarlo? No te va a comer el gusto de los otros sabores. No te invade nada. Qué rico. Parece canela. La verdad que parece canela dulce. Un manjar. Bueno, y ya está. Esto va a terminar en decoración del plato. Es la decoración. Para decoración. Nada más. Y todos estos frutos. Justo con ese brote que ves ahí. ¿Y cómo se te ocurre, por ejemplo, hacer ñoquis de mandioca con todas estas salsas, con todos estos polvitos todos colorados, donde pones especias? ¿Especias? ¿Cómo es que nace? ¿Hay una receta o es un invento? ¿Qué es cosa rara? No, no, no es un invento. Es un invento. Es cocinar lo que a uno le gusta y... Mirá, yo te voy a contar algo. Poner un poco de técnica. Cuente, cuente que me encanta. Cuando empecé a descubrir la cocina, yo era chico. Todo bien. ¿No? Dentro de lo que era mi familia, que era muy humilde, recibíamos algo en esa época, se llamaba la caja pan. Esa caja pan la abríamos y para mí era descubrir un mundo que mi abuela me llevaba a descubrir ese mundo. Abría, por ejemplo, sacábamos de ahí un aceite, sacábamos leche, sacábamos arvejas, una lata que traía, creo que era jamón, si no me equivoco. Y como mi abuela quería de cierta manera que yo no quejara por la comida o lo que nos quedaba de comida, me escondía las cosas en la cocina y entonces jugábamos. Era una casa vieja, casa tipo chorizo, yo tenía que salir al patio, tenía que ir a la cocina, hacía frío, la lluvia, los puertos estaban todos afuera. Esto era en Carapachay. Entraba a la cocina y revolvía todo, buscaba todo y decía, y vamos a usar esto, y esto, me gusta usar esto. Y así empezaba a cocinar. Después con el tiempo, cuando empiezo a estudiar cocina, me di cuenta que la orientación mía es cocina distinto. La cocina de lo que uno ve, lo que uno tiene, lo que uno puede probar, degustar, saber si queda bien, no queda bien, si esto va, no va, me gusta, lo quiero. Y así es como vamos desarrollando lo que es la cocina. Y eso es el mérito de la abuela. Esto es mérito de la abuela. Uno aprende de la abuela, de la madre y después va haciendo, cocinando lo que a uno le gusta. El porqué que tiene de esto es que yo me crié con mi abuela, mi mamá me tuvo a los 15 años, en 78. Yo no sabía en esa época del qué dirán y demás, yo le decía a mi abuela, mamá, le tenía que decir mamá. Y después con el tiempo lo fui entendiendo, ¿no? Me fui amigando y lo fui entendiendo también. ¿Y tu abuela vive? Sí, por supuesto, le mando a Elsa un beso enorme. ¿Cómo se llama? Elsa, Elsa Alvarado. Elsa. ¿Y tu mamá? Y mi mamá, Claudia Mora también. Claudia Mora también. Bueno, lo que han marcado, ¿no? Lo que han marcado indudablemente es la cocina, el respeto por los productos. Así sea... Linda historia. Y vos lo que dijiste es lo distinto, porque vos fijate que el colorido acá de todo, decís, ¿por dónde empiezo? Con todo lo que hay. Las pelotitas de queso, que vos decís, podías tener, haber traído un queso. Esto es algo que es una técnica que Maxi puede tranquilamente contar. Podríamos usar queso amasado si queremos, pero bueno, uno trata de aplicar técnicas y... Y bueno, ¿y eso cómo lo hace? ¿Qué hace? Se hace con un agar-agar, que es una gelatina. ¿Qué? ¿Anda con una naturalidad como si a todos nos ocurriera? Sí, se nos ocurría hacer pelotitas de queso. No, no, no. Es un arte. Es un alga que se deshidrata y se hace gelificante y se usa para gelificar. ¿Para qué? Gelificar, es una gelatina. Ah, gelificar. Ah, ok. ¿Un alga? Sí, es un alga que se hace polvo y es una gelatina. Claro. ¿No es la normal esa gelatina que vos decís? No, no, no. La gelatina sin sabor, que es la que justamente hidrata o la que... Esta soporta temperaturas de calor. Elegadas. Ah, ok. Entonces lo usás para esta preparación. Claro. ¿Qué pasa eso, el contacto con el paladar o con el calor? ¿Que se derrite eso o queda así? Sí, se funda en la boca. Está buena la textura y tiene sabor. ¿Eso lo haces para rellenar o lo haces para espolvorear? No, no, para decorar arriba el plato. ¿Eso lo tenés en tu restaurante? Eso ahora no, pero lo hacía, sí. ¿Y estas hojas qué son? O sea, si van a ir, te lo van a pedir. Esto es oxalic. Está teniendo stock. Tregol violeta, tiene sabor a limón. ¿Puedo probarlo? ¿Come? Sí. Bueno, eso obviamente va a ser para decorar el plato. Claro, sí, decorar, dar sabor. Ah, pero limón, limón, limón. ¿Esto dónde lo encontraste? Esto se vende en cualquier florería. ¿Cómo se llama? Plantás en la tierra y sales una plaga. ¿Pero cómo se llama? Oxalic. Oxalic. No, chicos, es como estar comiendo un limón. Cosa. Y no tenés que estar esperando a cosecharlo del árbol. ¿Del árbol? ¿Del árbol? La otra vez les traje el lemongrass también. Claro. Tiene... Sí. También. Eso da una flor amarilla muy linda también que se come. O sea que lo podés plantar. Sí. Podés hacer un... Yo lo planté en un restaurante y lo tengo ahí. Mirá, acá estaba casi saliendo la florcita amarilla. ¿Ves? También es comestible. Eso está en los sobrecitos como cuando compras las semillitas para hacer... Se vende también sobrecitos, pero se vende ya la planta crecida. Ya se puso bien. Claro, le compras el platín. ¿Me repetís el nombre, por favor? Se llama Oxalis. Oxalis. O-X-A-L-I-S. Ustedes saben el gusto al limón que tiene. Estamos para procesar, ¿eh? No, Mirá, a ver si estamos para procesar. Oxalis. Muy rico. Eso lo ponemos. Qué bueno, vas a procesarlo todo. Los bichitos siguen acá, ¿eh? Espera, no toques. Permiso, ¿eh? Vos lo procesás ahí adentro. Vas a procesar todas las verduras, que es lo que va a ser... Sal, ¿tienes? Salsa. Ay, le pone manteca a la salsa. Ah, ¿qué le pones manteca a la salsa? Para emulsionarlo. Es sabor y le da una textura. Ya está salando. Que era lo que quería, decía que era para que logre... Ah, mirá vos. Perfecto. Igual es un pedacito, o sea, penito, no tampoco es... No, a mí no se me hubiera ocurrido nunca poner... No, a mí tampoco. Un poco de manteca. Esto es, ¿no? Pero no tiene aceite. Es que es lo que hablábamos, ¿no? De probar. Salsa de tomate. Probar, prueba y error. Nada más que vegetales, caldo y bueno, y toda esta materia que la hacemos caldo. No voy a poner ni caldo, ni vino blanco. Sí, lo único que tiene es al principio un poquitito de... Un poquito de oliva. De oliva como para saltear, claro, para que no sea tan muy hervido, que sea... Ay, no, no, me parece riquísimo esto. ¿Puedo probarlo también? Así es el proceso, sí, adelante. Mirá, yo acá tengo que parar. Procesa un poquito, un poco. A ver. Sí, ahora voy a procesar un poquitito. Pero te voy a dejar... Ah, no, todo. O sea que a ver, porque yo probé lo que ya estaba. Ya sé que probás todo, pero querés saber qué. Bien, así como han salido cosas riquísimas... Han salido desastres. Han salido cada cosa incomible. Ah, no te puedo creer. Sí, es esto, la cocina... Es probar. Es probar y probar y ver, esto sale rico, esto sale más o menos. Bueno, ustedes ya lo probaron, ¿no? Directamente, lo... Muy bien. Ya lo estás procesando. Estás procesando la misma cacerola. Con la manteca, mirá. La manteca para que se líne la carne. ¿Se puede pedir los ingredientes? ¿Habrá ingredientes de esto? Sí, sí, por supuesto que está. ¿Vamos a pedirlo? No, me encanta leerlo. Muestro cómo queda finalizado. A ver, ahí está. Mirá cómo queda. Claro. ¿Sí? Ah, me piden... Me dan la plaquita para que yo lea los ingredientes para Carmuncha y para todas las mamás que... Ahí está, ahí está. Acá tenemos. Queda como una mermelada, mirá. ¡Qué rico! La receta de mañanas nuestras. Ingredientes de los gnocchis de mandioca. Mandioca, un kilo. ¿Alguien sabe cuánto sabe la mandioca? Es igual que la batata, la papa o más cara. Es muy barata. Muy barata. Muy bien. Precio muy barato. Queso Lincoln, 300 gramos. Si no tenemos queso Lincoln, ¿qué ponemos? Cualquier queso duro que se pueda rayar. Perfecto, pero tiene que ser queso Lincoln. Duro. Duro para rayar. Exacto. Harina, 200 gramos. ¿Cuánto o sea harina? ¿Tres ceros? ¿Tres ceros o cuatro ceros? Tres o cuatro ceros. En distinto. Exacto. Huevos, cuatro unidades, sal, pimienta, cantidad necesaria. Perfecto. Es espectacular. Pero acá pusiste... Esto es un semolín. Eso es semolín, sí, para estirarlo y después poder cortarlo y que no se peguen. O sea, un poquito de semolín también en la receta, ¿no? Sí, escolar. Ah, perfecto. Y para la salsa, ¿tenemos también la plaquita? Porque lo que estamos haciendo ahora, ustedes no saben, el olor que hay acá a la salsa. Acá tenemos ingredientes para la salsa. Fondú de vegetales. Zanahoria, dos unidades. Tomate, dos unidades. Cebolla, una unidad. Verdeo, tres unidades. Ah, el verdeo, las tres unidades son las tres cabecitas, las cositas... Claro, la parte blanca y un poquito del verde también. Un poquito del verde también le pones, mirá. Sí, sí. Puerro, dos unidades. Ustedes saben que un día confundí el puerro con el verdeo. Porque son parecidos. Sí, son muy parecidos. Nunca lo olí. Nunca lo olí. Pero bueno, podía ser... El puerro, solo la parte blanca. Es como si fuera un pucherito o una sopita de verdura. Claro, batata, una unidad. ¿Qué es batata? Ajo, tres dientes. Guau. Apio, una rama. Salsa de tomate, una taza. La salsa, ¿no? El puré. Claro, exacto. Puré. El apio va con las hojas o va con la parte blanca. Yo le pongo todo. Lo rompo con las manos directo y a la olla. Taza de tomate, una taza. Y vino blanco, una taza. Y vino blanco. No me saques el laburo, que yo voy a terminar. Vino blanco, ya te la voy a acá. Vino blanco, una taza. Y el extracto... Y el extracto no figura, pero lleva dos cucharadas de extracto. Dos cucharadas. Perfecto. ¿Para ser más extracto de qué? Y una taza para el cocinero también, de vino blanco. Ah, exacto. Una taza para... Dos tazas de vino blanco. Les faltó la placa. Una taza para la cocina y una para el guiado. Una pa' mí, otra pa' mí, claro. Y todo esto riquísimo que hay acá no está en ninguna de las... No, porque eso es parte de una decoración, que después lo vamos a ir explicando. Es un agregado. En la casa se le puede rayar queso arriba. Ese es el top cicle. Bueno, mientras nosotros vamos a conseguir la consistencia que termina esta salsa... Esto va a necesitar frío, pero por eso nosotros ya lo mostramos ahí. Bien, eso va a necesitar frío y va a terminar así. Y después lo vamos a comer riquísimo. Vamos a darle el paso a Pato. Un pancito, ¿no? Había que ver acá. Pato lo tiene, Pato lo tiene. Ahí vamos, Pato. Ya preparados para charlar en un ratito con Machito Ponce y King África, pero a la vez con todos los fanáticos de Sergio Moro, que ya es como un emblema de este programa. Mirá, la gente manda fotos de Sergio Moro, nuestro cocinero de los viernes. Mirá, no solo cocina, sino que también patina. Mirálo ahí andando, se hace el long border. Qué personaje este Moro. Mucha gente que le manda saludos. Algunos me piden que después le vamos a estar pasando, que cuente anécdotas. Dice que Sergio Moro cuente sobre los waffles con harina de api. Besos, dice May, el sobrino. Bueno, mucha gente allí opinando. Después vamos a estar viendo el Instagram de Sergio Moro y de Máximo, que están haciendo los ñoquis de mandioca del día de hoy. Bueno, muchos también opinando sobre los 90. ¿Qué escuchabas? ¿Qué mirabas? ¿Qué hacías en los 90? Algunos saltaron con atorrantes y me mandaron una foto. Mirá cómo era yo en los 90, Nero. ¿Estamos bien? Este pibe que lo tengo a UPA ahí hoy tiene 25 años, más o menos. Te viene, ¿no? ¿Estoy parecido o no? ¿Se nota? ¿Sí, no? Estamos ahí a pleno. Bien atorrantes. Bueno, y acá los muchachos habrán venido a atorrantes. Más de una vez, seguramente. Muy noventosos. Los presentamos. Fuertes aplausos para Machito Ponce, que es un áfrica. Están aquí con nosotros. Por favor, me sacan una foto con este entorno. Te pido que nunca voy a tener un entorno así. Qué grande. Sacan una foto así. Qué grande, Marisa. Sacanos una foto. Bien, muy bien. Muy bien. Están contentos. Están con mucho laburo. Yo, bueno, recién hablábamos a vos te tengo en Facebook. Y sé que hace rato andaban con esta cosa de juntarse, de hacer fiesta retro. Pero ahora como que los noventa, lamentablemente por algunas cosas no tan buenas, pero como que los noventa se volvieron a poner de moda y como que la gente habla mucho de los noventa y eso me imagino que les habrá dado un empuje, ¿no? Tiene muchos shows. Sí, la verdad que hay todo un circuito de fiestas retro y, bueno, nosotros estamos ahora haciendo algunas cosas por separado y otras cosas juntos. Nos llevamos bastante bien a pesar de la... Bastante. ¿A pesar de qué? ¿O no, Facebook? Bastante dan ganas de indagar. A pesar de las leyendas que dice... Hablo Facebook. Ah, claro. Que entre nosotros hay... Ah, hay leyendas que dicen que éramos antagónicos. Yo quería agregar a lo que dice Machito que tenemos más años de carrera desde el 2008 que arrancamos prácticamente todos de forma unísona, inclusive con Yassimel también. Tenemos más años de carrera al día de hoy. Estaban los tres también, ¿no? Bueno, siguen juntando. Sí, sí, sí. Tenemos el 390 Tour que salimos los tres, digamos, en escena. Hicimos shows en el City Center. 390 Tour, me encanta. Claro, bueno, sí, sí, son... A mí, yo soy como el publicista y el que se me ocurren los conceptos y un poco las gráficas y las estéticas de lo que armamos. Bueno, tenemos el 390 Tour, salimos los tres. A veces somos el 290 Tour y a veces nos presentamos... Sí, un solo 90 Tour. Exacto. ¿Cómo se les ocurre? Porque vieron que ahora también se usan mucho los dúos, los... Bueno, nosotros porque yo vengo incorporada con ellos. No puedo. Lo verdadero de ustedes serían que lo hicieran... Solas. Cada uno. Pero ¿cómo empieza? Porque ustedes tienen un carrerón antes. ¿A quién se les ocurre? ¿O sola o no? No, lo que pasa es que coincidimos varias veces en estas fiestas y siempre quedó la idea de por qué no hacer algo juntos, digamos, más organizado, ¿no? Claro. Que cuando a otros se les ocurre juntarnos, nos juntamos. Y bueno, este... Cuéntame un poco del inicio, porque, ponele, vos, tus canciones, no sé, eran más tiradas a los raperos, si se quiere. Y vos fuiste como un precursor de la tonada de que después le hizo el reggaetón, ¿no? El que te suene que el que canta es de Puerto Lico. Sí, exactamente. Fuiste como un precursor de eso. Era rarísimo cuando vos empezaste así. Sí, bueno, fue parte del chiste inicial de crear un personaje medio enigmático que no se supiera muy bien de dónde venía. Claro. A mí como que se me dan bien los acentos, entonces cuando grabamos la canción le pusimos ese color centroamericano, entonces grabamos la canción y dice, oye, pana, oye, brother, yo no hago caso de dar los rumores de mí. Sí. Y, digamos, quedó así y bueno, vamos a desarrollar un personaje a partir de esta idea medio centroamericano con una cosa de medio doble. No era algo muy normal eso, armar un personaje para hacer música en aquella época. No, porque la idea al principio no la teníamos pensada como para que fuera después un disco completo y muchas canciones. Era una canción. ¿Cuál fue la primera? La primera. Esta era Short Dick Men. Short Dick Men. No es esta que está de fondo, ¿no? Esta es Liquid. Por cuestiones obvias de que no se podía traducir exactamente la letra, que era una canción que está cantada en inglés por una chica que se queja de las capacidades. De Dick Van Dyke que tiene una vida corta. Claro. Exacto. Y entonces nos pusimos a jugar con qué pasaría, como para que se entienda lo que la chica está diciendo, para el que no habla o no entiende inglés, un tipo que le contestara justificando o tratando de llevar la cosa para su lado. Entonces ahí nació la idea de que fuera un centroamericano así, medio sugestivo, un poco carón. Y ahí viene el machista. Y ahí viene lo del machismo. Sí, sí. Era un poco una burla también a lo del machismo. Había como un pimpinera. Sí, sí, sí. Teníamos un ida y vuelta. ¿Y Kine África cómo nace? Que era uno que también medio personaje, suponamente vendría del África. Para la gente, porque vos casi hasta fuiste parte de todos esos centrógenos. La radio en la que yo laburaba era donde más se difundían las canciones de ellos. Yo los he presentado, o sea, saber la data de cada tema. Por eso me acuerdo los nombres de los temas de Escucho y Energy también. Bueno, otra radio muy noventosa con mucho en ese momento. Sí, bueno, ese no soy yo. Ese es el Kine África que vino después de mí en el año 98 cuando yo me fui. Uy, nos metimos en problemas ahí, creo, ¿eh, chicos? No, bueno. No importa. Suele pasar, digamos. Soy el único artista que como que mutó en el 97, me retiro, digamos, porque, bueno, la estética que acaban de ver no es la mía. No me gustaba tampoco la estética de las canciones, o sea, el concepto. Entonces ahí, digamos, entra este señor que es Alan Duffy y me reemplaza. Pero cómo se gestó, precisamente, se gestó como un Dr. Alba en latino. ¿Doctor Alba? Digamos, bueno, en la radio, vos en esa época te dedicabas mucho al hip hop. O sea, que yo me acuerdo que eras como el locutor más hip hopero. Exacto. De hecho, el programa se llama Street Party por eso. Bueno, y es eso. Entonces es como que la idea era un artista de hip hop, onda LL Cool J, onda Dr. Alba, una fusión de todo, Snap y todos esos grupos que sonaban en esa época. Y bueno, cuando devino en este personaje que acabamos de ver en la tele, yo decidí desaparecer. ¿Y cuándo volviste? ¿Y después lo retomás? En el 2008, como contaba recién, cuando, digamos, porque yo con él no tengo nada en contra ni nada. Él entra cuando yo me voy y bueno, y cuando veo... No, no, él desarrolla su carrera en España, incluso compartimos el seudónimo, es la verdad. Pero la gente en Argentina me recuerda como King Africa a mí. Claro. Y en España él tuvo tanto éxito como yo tuve en América. ¿Él también es argentino? Sí. ¿Y qué hiciste hasta el 2008? ¿Qué hice en esa época? Bueno, trabajé en fotografía, trabajé en una famosa disquería, que se puede decir la marca porque no existe más, en Tower Records. De hecho, creo que también nos cruzamos ahí. Me hicieron el número perro. Por eso, o sea... Muy noventoso. ¿Te casaste, hiciste familia? No, vi un pareja, pero no me interesó, digamos. Ah, muy bien. Es algo que no me interesó. Y hasta el 2008, ¿qué hiciste? Después de 2008 empecé con las redes sociales a rearmar equipos de trabajo. En Chile soy muy popular. De hecho, me estoy yendo ahora el 13 porque son las fiestas patria. Y hacen como... Acá sería como una peña. Allá se llama... Bueno, no me sale ahora. Fonda. 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 Son fondas. Y son peñas gigantes. Y si bien hay folclore chileno, o sea, obviamente hay un montón de ellos, desde el festival de viña y todo eso, que también estuve, meten, digamos, un popurrí para, obviamente... Atraer más gente. Para atraer más gente. Y, obviamente, o sea, a veces si un artista moderno te atrae a un concepto como las fiestas patria de tu país, me parece súper importante. Claro. Y es la primera vez que voy a hacer eso. Y, bueno, y obviamente es mi principal motor económico y popular. En un ratito van a estar haciendo un tema cada uno para que los recordemos... Hay dos chiquitas muy amorosas. Sí. Me gustó el atuendo. Las mellizas de plata, dicen, que van a hacerse para bien. Me encantó. Machito, ¿y a vos cuál es el tema que más pide? Vos me metiste varios éxitos. ¿Cuál es el que más pide la gente? Porque el Samantha fue casi periodístico. ¿Ustedes se acuerdan de Samantha Farjati? Sí. Sí, de Mauro Vial, ¿eh? Bueno, ahí ustedes lo metieron al toque ese tema y quedó mucho. Yo creo que Samantha es el que trascendió un poco el entorno de las discos. Los otros temas por ahí eran más conocidos para la gente que estaba en allí. ¿Cómo era el de Samantha? O que iba a las discos. Samantha. Ahora lo vamos a hacer. Ahora lo va a hacer ese. Vamos a ver. Si hay que rodearse de los poderosos. Sí, sí, sí. Cuando hicimos la canción de Samantha, como que trascendió un poco el ambiente de la gente de la discoteca. Por lo que pasaba, con el color de Mauro y todo. Claro. Entonces, llegó a la televisión, estuvo en los programas periodísticos en donde se tocaba el tema, siempre ponían la canción. Entonces, yo creo que esa es la más conocida. ¿Y tu composición la hiciste vos? Sí. Qué maravilla, qué bárbaro. ¿Vos dónde naciste? Porque así medio caribeño. No, no, yo nací acá en Argentina. ¿En Argentina? Sí, sí, sí. Nací en Huilde, provincia de Buenos Aires, en zona sur. ¿Y se viene con la música? En realidad, técnicamente, nací en Villa Domínico, por eso soy dominicano. Dominicano. Exactamente. Muy bien, muy bien. Ahí está. Fue la gran excusa cuando eso se complicaba, ¿no? Claro. Ahí es dominicano de... ¿Y siempre te gustó este tipo de música que hacés o no? A mí me gustó, no necesariamente este tipo de música, es la única música que yo escucho o con la cual me identifico. A mí me gusta la música en general, te puedo escuchar desde, no sé, AC DC a Frank Sinatra, según el estado de ánimo. Perfecto. Es productor de radio también, o sea, que conoce de todo, porque seguís laburando. Sí, sigo, sigo. Y bueno, entonces, ¿cómo lo conoces a él? ¿A quién se le ocurre de estar los dos juntos? Nosotros nos cruzamos el día que él volvió a actuar, en el 2008 fue. Sí, no, creo que fue el año nuevo, la Navidad del 2009. No puede ser, por ahí, bueno. La Navidad del 2009. Una fiesta que se llama The Bizarre Music Party, que es una de las primeras que tomó un poco el concepto este retro. Claro. Y bueno, nos volvimos a cruzar, creo que antes no habíamos... Sí, nos habíamos cruzado en la de Mar del Plata y para esa, que era la pre-Navidad, porque después fuimos a Bahía Blanca nosotros, al productor de la fiesta se le ocurrió hacer un back to back, que sería como los dos cantando en escena, y hicimos una versión de un tema de Pitbull, I know you want me, pero una versión en español. Él tenía la suya, yo tenía la mía, entonces agarramos y la fusionamos porque la música era exactamente igual, pero las letras eran diferentes. ¿Y son amigos? Sí, ahora sí porque... Bastante. De hecho, estuvo festejando su cumpleaños el viernes pasado. El viernes pasado estuvimos... ¿Cuántos cumplieron? Nuestras parejas. Un buen letra. Es impresionante cómo la gente le viene en el recuerdo de los 90, a todos nos gusta recordar. Te tiro cosas, porque a ustedes les va a pasar lo mismo. Mirábamos, a jugar con Hugo, muy noventoso. Con mi hermano de 10 años mirábamos MTV a full. Vivi Zambadge, gran personaje de los 90 también. Rookrat por Nickelodeon, Pinky Cerebro. Después dice Yassimel, la escuchamos en La Z, bueno, otra radio muy del principio de los 90. Tecnotronic, otra banda que también sonaba mucho. Y en series Beverly Hills, 90-210, Friends, Seinfeld. Bueno, Seinfeld acá pegó un poco después, pero en Estados Unidos fue bien 90. Y escuchábamos Energy, me dice, vos estás mucho mejor ahora. ¿Y dónde van a cantar? Pero vos te vas a Chile, para promocionar, para ver ustedes, ¿cantan en dónde? Sí, próxima semana en Bahía Blanca, en la fiesta previa a la primavera. No, no, yo estuve una anterior. Ahí en el club universitario de Bahía Blanca, vamos a estar previo a la primavera. Después tenemos, sí, algunas en conjunto. Algunas en conjunto, que ahí está el Cerebro. Nosotros tratamos. ¿Cuál es el Cerebro? ¿Cuál es el Cerebro? El Cerebro, Aníbal Smith. Cerebro, ahí está. ¿Qué tal? Muy bien el Cerebro, me gusta el campeado del Cerebro. Sí, iba a ser algún momento. Muy buen, muy buen corte de pelo. A ver todo, así nosotros... Hagamos así, Cerebro, venga, por favor. Yo hago de Pinky, usted hace Cerebro, venga. Por favor, ayúdeme. El Cerebro, el Cerebro, ¿cómo se llama el Cerebro? Pablo. Pablo, por favor, ayúdeme, ya que porque él labura siempre para usted, labura usted para ellos. Ahora, de ese lado de la mesa, por favor. Muy bien, levántela conmigo, por favor. Levántela, Cerebro. Muy bien, listo. Sacamos la mesa, así cantan los muchachos. Muy bien, se viene el primer tema. ¿Quién arranca, Manchito o Quint? Sí, Manchito, Manchito. Ay, qué divertido, qué bien. Vamos, entonces que entren las chicas, ¿no? ¿Les parece? Sí, sí, a ver. Los pueden ver, como dijeron, en Bahía Blanca muy pronto, en distintas fiestas por todos lados. Los noventas se están volviendo. Los noventas eran nuestros y lo demuestra ahora, aquí en Mañanas Nuestras, Machito. Ponce. Quiero ese top, carajo. Hay una chica de mi vecindario. que hoy es el centro de los comentarios. De ella se habla por más de una cosa y de verdad que se hizo famosa. Gusto es de la noche y de las compañías, llegada a casa y ha entrado el día. Más cuando el sol cae, ella se levanta. Pues vampireza, si es Samantha. Ella bien sabe todo lo que quiere, cómo conseguirlo y quiénes lo tienen. Vive de juerga, se pone a la vista para salir en todas las revistas. Si es la vaina en la vida, Samantha, su padre y su madre la creen una santa. Y por las noches no sufre desvelo, ella le jura que va a ir al cielo. Samantha, toda la noche se la aguanta. She like de rodearse con los poderosos. Cha, cha, cha. Samantha, si tú la aprietas ella canta. La canta. Check this out. Samantha se siente muy especial y quiere subir en la escala social. She like de rodearse con los poderosos. Ahí en el tip de Rónico y Famoso. Son sus amigas, iguales a ella harán lo que sea para ser estrella. Cuidado si sale con esos señores que tanta marcha termina en dolores. Samantha, toda la noche se la aguanta. She like de rodearse con los poderosos. Cha, cha, cha. Samantha, si tú la aprietas ella canta. Ella canta. Ella canta. Ella canta. Ella canta. Ella canta. Check this out. Samantha no quiere pasar al olvido y en tanto revuelo cumplió su objetivo. Alguno que otro la quitó de su lista, pero es la mimada de los periodistas. Hay una chica de mi vecindario que sale en la tele, periódico y radio. Si sigues comiendo de esos caramelos, Samantha nunca tú vas a ir al cielo. Samantha, toda la noche se la aguanta. She like de rodearse con los poderosos. Cha, cha, cha. Samantha, si tú la aprietas ella canta. Ella canta. Ella canta. Ella canta. Ella canta. Cha, cha, cha. Check this out. Ella canta, ella canta, Samanta, toda la noche se la aguanta. El acta rodea hace un olor poderoso. Cha, cha, cha. Samanta, si tú la aprientas, ella canta, ella canta, ella canta. Machito Ponce, señores, en vivo y así, sin solución de continuidad, diría el locutor. Se sienta Machito, se para aquí en África. Los 90 están en Mañada Nuestra, los 90 son nuestros. ¡King África! Saltando sin parar. Saltando sin parar. ¡Sombo! ¡Sin parar! Y salta, y salta, 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 salta. Me muevo en la disco, no puedo parar. Con este ritmo loco no paro de saltar. Por eso te digo, la marcha sigue igual. Y sigue saltando, saltando sin parar. Y salta, y salta, 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 salta. Moviendo tu cuerpo muy pronto entenderás. La samba que bailo es un éxtasis total. Por eso te digo, la marcha sigue igual. Y sigue saltando, saltando sin parar. Y salta, y salta, 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 salta. Y salta, y salta, 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 salta. Y salta, y salta Y salta, y salta Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco, no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta Moviendo tu cuerpo, muy pronto entenderás La zamba que bailo es un exorcist total Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta salta Y salta, y salta, 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 salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta ¡Qué bárbaro, genial! ¡Aplausos! ¡Aplausos enormes para Machito, para King África! Cerebro, ¿dónde pueden conectar con los chicos si quieren contratarlos o algo por el estilo? ¿Dónde? ¿Redes sociales, querés repetir? 3.90Tour, King África Music, Machito Ponce HD. Now Producciones. Now Producciones, muy bien. Yo sabía que guardabas algo de la galera. ¡Ah! Que era una cosa gratis. No era un conejo, era un gato rastafari. ¿Qué hay adentro y abajo? ¡Ahí está! Te lo lavás igual, perfecto. Tan puto. No. Voy a... ¿Cómo es? No voy a desmitificar. Dicen que no hay que lavárselo. Por lo menos en invierno no lavárselo. Y al no lavártelo, no lo agredís con químicos, entonces crece mucho más rápido. Mirá vos. 5 años, más o menos. Terrible. 5 años que no te... No, que no me lo lavo, no. No, que no me lo lavo. No, aparte ni se baña, ya está. Que no me lo... Que no me lo corto. No te lo cortás. Pero... El no lavártelo... En invierno, bueno, es por una cuestión también... Es más higiénico no lavártelo que lavártelo. Totalmente, totalmente. El químico, sí. Bueno, hay muchas personas que... En cambio... Hay muchas personas que se hagan con jabón. Exacto. En verano, en verano sí. Sí. Te lo lavas a la mañana, a la noche lo tenés seco. Bien. Estuvieron saltando hasta las copas, eh. La verdad, hemos hecho bailar a todo el mundo. Yo no sé qué pasó en la cocina. Si la mandioca estuvo saltando también como anduvo. Pero rápido fue Laura a ver cómo sigue Sergio Moro y la comida. A ver... Uy, uy, uy. No saben lo rico. Porque esto va frito. Y ese es el top secret. Porque yo pensé que, como todo el mundo, los pones a hervir... Fritos. Ustedes no saben... Vení, comelos. Quedan bien suflados. No, 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 no. ¿Ves lo que es? Yummy. Yummy. Ah, no, 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 no. Espectacular. Porque además tenemos postres. Yummy. Acá los están... Los están sacando. Miren lo que es. Ustedes no saben lo que es. Porque es como... Tiene eso dulzón. Pero que lo bueno, como ustedes decían... No sabés qué es. Porque no es la batata ni la papa. Es una cosa... Están suaves y están bien suflados. Ah, pero... No, no, no. Este era la sorpresa. Es el top secret. ¿Entendés? Nadie preguntó si eran hervidos. Nadie. Nadie preguntó. Con la sorpresa. ¿Y saben una cosa? Hay postres. Correcto. Sí. Un postre frizz. Ah, sí. Y quedan... Mirá. No, no, no. ¿Qué es? A ver. De morirse. De morirse. Además, a suflados. Aparte, viste, quedan secos. No quedan con... No llevan sal porque ya con el queso... Claro, tenés razón. Tenés razón. ¿Ves cómo lo llevas al plato con la salsa? ¿Le damos un golpe de horno o directamente? No, no, no. Ahora, si querés fritar y después dale un golpe de horno. Claro, porque se caliente. Claro. Se pueden hacer al horno también, eh. Está bien. Bueno, qué rico. ¿Y el postre cómo lo hacemos? A ver. El postre es un vigilante, es una versión del vigilante que es queso y dulce. Clásico queso y dulce que también tiene una vuelta de rosca. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la vuelta de rosca? Bueno, es un puré de batata que hacemos nosotros. ¿Puré de batata hacen ustedes? La batata con una teja de membrillo y un helado de queso cuartirolo. ¿Y dónde está eso? Tenemos todo por acá, ahora se lo vamos a mostrar. ¿Y lo podemos hacer? Espera. Vamos a ir armando este. Quiero ver los langostinos. Pusimos langostinos acá. Langostinos. Acá. Son salteaditos. Son salteados. Le pusimos el chimichurri mágico que hizo acá el amigo. Ah, está con cilantro. Que le está dando. Exactamente. Que le di un toquecito y ya está. ¿Te lo pusiste pimentón ahí porque están coloridos? ¿O no? Porque solamente el langostino. No, no, no. Acá está con el color natural. Acá está emplatando. Acá está emplatando. Y esto ahora ya está preparándolo para emplatar. ¿Langostinos? ¿Emplatar también? Sí. Hagan uno porque entonces hasta que nosotros nos almorcemos. Y no pongan mucho me parece. ¿Hay para todos? ¿Hay para y picando? Perfecto. Ahí está. Espera. Ahí para todos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y armar un plato chico. Sí, mi amor. ¿Eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, bueno, perfecto. Pasame los langostinos. Pasamos los langostinos. Ah, gracias. Muy bien. Pasamos los langostinos y así vas a poner. Muy bien. ¿Y cómo se llama este plato terminado? Claro. ¿Cómo le pondrías este plato terminado? Yo le digo ñoquis. Para mí son ñoquis de mandioca con salsa de tomate. A la Lincoln. A la Lincoln. ¿Y esos son? Aquí vienen los bichitos. Ponemos ahí unos pedacitos de bichito. Ahí arriba. En mi plato cuando terminemos no le pongan los bichitos. No, hace una cosa que te lo pongas. Después queda el olorcito al plato. No sabe comer. No sabe comer. No importa. Cada uno, cada uno, cada cual, cada cual. A vos te gusta Marisa, los langostinos, Marisa. Marisa se le van los ojos. No, no es una maravilla. Vamos a poner un poquito del... Acá viene el chimichurri con el cilantro, que a mí el cilantro también es una especie, que vos sabés que a mí me gustan las especies, pero tanto el cilantro como el otro, que yo digo que es enebro, no es enebro, en el eldo, en no sé cuánto, son perfumados. Próbalo, está muy suave igual. A ver. Próbalo, porque por ahí con la mezcla, o sea, el cilantro solo por ahí no, pero el cilantro dándole un gustito a toda esta preparación casi ni se nota. Tenés razón. Acá viene... Acá viene el queso este totalmente sofisticado, que parece huevito de... La textura de queso. La textura de queso. Ah, perfecto. Qué rico, qué más te falta. Acá le vamos a poner el... El limón. El trébol. El... ¿Cómo se llamaba? Oxalis. 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 Y le vamos a poner la sal de langostino. Y la sal de langostino. Perfecto. Y ahora vamos a destruir todo porque lo vamos a probar. Adelante. Adelante. Exacto. Mientras tanto vamos con el... Vamos con el poste. Ahora con el poste. Ahora con el poste. Ahora con el poste. ¡Gol! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! No estamos bien. Que no venga Patito porque esto lo estamos haciendo a de tiempo. ¿Nos van a descontar la media porción? No. Es copetín. No le digas nada a Patito. No, esto es copetín. Nadie comió el... Bueno, y hagamos... No, pero ya no es el langostino. Y hagamos... Y hagamos el... El poste rápido. Vamos con el poste rápido. Por favor. Los langostinos son todos míos. Los langostinos por acá. Los langostinos por acá. Es muy lejos, no. Es muy lejos. Bueno, acabamos con el poste. Vamos a preparar para los invitados, para todos, para que puedan... A ver. El postre. Hicieron... ¿Qué hiciste? El postre. Este es dulce de batata. Ajá. Esto es membrillo hecho tipo una galletita. ¡Ay! ¡Membrillo, Eugenia! Por favor. ¿Cómo haces el membrillo hecho galletita? Esto es dulce de membrillo, harina y manteca. Se estira en una... ¿Vieron el silpat? Sí, en una placa. Bueno, se estira en una placa y se cocina a temperatura bien baja. Así nomás con una placa. No se tiene que quemar. Si se quema, queda muy amargo. Mmm. Entonces, la idea es... Sabe lo que es. Mirá, 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 mirá. Y ahora voy a poner... ¿Cómo haces el dulce de batata? El dulce de batata, se hierve la batata. Sí. Pero pues está suave. Que quede obviamente cocida, se pela y se cocina en un almíbar. Ok. Pero vos lo pasas que sos tan chef, tan chef, que das todo como que ya se cocina en almíbar. ¿Cómo haces el almíbar? No, bueno, es como hacer una batata para puré. Lo mismo. ¿Y cómo se hace una batata para puré? Hervís la batata. Agua, agua. La batata se hierve, después se pela y se pone a cocinar con agua y azúcar. Me encanta porque esto ha sido como una tortita, ¿viste? Le voy a poner una galletita más y el helado arriba. Mirá, me embrillo. Batata, me embrillo, me ataca. Este postre está riquísimo, pero escaso. O sea, que hay uno para todos. Vamos a tener que mirarnos y cachetearnos, ¿no? Pero Laura, ¿qué dices? Si no, como helado de... Y el helado es de queso cuartirolo. ¿Qué helado de queso cuartirolo? El helado de queso cuartirolo, cuartirolo. Vos viste lo que es. ¿Qué buscas, una cuchara? Sí, acá tengo. El helado es de queso. Estoy terminando de degustar el plato con Marisa. No es cosa de rocos, ¿no? Marisa no digas nada porque después no me van a dar a mí. Bien. Clásico queso cuartirolo que hoy no se consiguen buenos. ¿Por qué? Este también lo traigo porque es muy industrial. No, no. ¿De dónde lo traes? Bien artesanal, también de Lincoln. De Lincoln. De Lincoln. Nosotros, como Pedrás, todos los que venimos acá, que me acompañan, siempre nos gustan los pequeños productores. Las cosas regionales. Las cosas sabores. Las cosas sabores. No saben lo que es este helado de queso. No, no. Vos estás... Patito, estamos en el horno nosotros. No, no, no. No sabés lo que es esto, por favor. Lo rico de esta terminación de postre. Probate uno de estos. Ah, se están yo probando. ¡Galletita de membrillo! Sí, batata. ¿Esto qué le estás poniendo? ¿Porque fresco y batata no es? Vigilante. Y ahí está. ¡Vigilante! Pero vigilante es queso y dulce. No, no. Vigilante es queso y dulce. Bueno, pero este es el vigilante. El vigilante se llama igual a sofisticado. No, no, no. Y le pone la salsita, como la sal, que no es sal, sino el polvillo violeta. De api. De api. Hacemos así. Hacemos así. Y ustedes pueden llevarse el plato, tranquilos. No, no, no. Cuidado. ¡Ay, Laura! Puedes para allá, dijo tu Sam una vez, ¿no? ¡Qué maravilla! Y mató a la secretaria. ¡Casi volví! ¡Mierda! La cortó cuatro. No, no, no. No me tientas. Es loco. A ver, dame, Laura. ¿Queso? Igual el helado de queso. ¿Cómo es el helado de queso? Probálo. El queso cuartirolo se funde con crema y azúcar y después se le agrega glucosa, un estabilizante para hacer helados. Y nada más queso. Y frío. Y frío, claro. Mucho frío. El pato, estás en el horno porque nosotros lo comemos todo. Y acá no se va, pato. Y acá no se va. El postre. A ver dónde está el patito. Mirá, mirá qué rico. Mirá, mirá. Qué rico. Riquísimo. Igual el queso. Igual el queso. Es un manjar el queso. El helado de queso. Es buenísimo. Muy bueno. Ahí estamos, señores. ¿Cómo están probando? No paran de probar. Cuando viene Moro los viernes se transforma en probando absolutamente todo, ¿no? Así es como se hace la cocina. Probando. Experimentando. Y la verdad con la buena tarea que hace Sergio de siempre traer cocinero nuevo, de utilizar productos regionales de todo el país. Nos encanta tenerlo acá y sabemos que hay muchos del otro lado que lo agradecen. Así que gracias por estar allí bancando la cocina argentina, señores. Ahora, ya viene Adriana Constantini. En un ratito. Anda Valeria Archimó por allí dando vueltas. Estuvo saltando con Kináfrica como loca también. Pero antes quiero agradecer a Café Cabrales que es líder en importación de café de alta calidad y que viene a presentar la línea de cápsulas Expressarte que son 100% compatibles con un exquisito café expreso. Las cápsulas Expressarte son de origen Colombia y tienen distintas variedades. Por ejemplo, la que tengo para contarte en el día de hoy es la Pasionato. ¿Cómo es Pasionato? Está conformado por café arábigo de América Central y del Sur. Es un espresso equilibrado que se distingue por sus notas tostadas y caramelizadas que brindan un sabor suave y balanceado. ¡Pasionato! Una de las variedades del café expreso. ¿Las conseguís en La Plata, Mar del Plata? La tienda online como así también en el exclusivo espacio de cápsulas Expressarte en el Shopping Patio Bullrich. Así que gracias Expressarte y gracias Café Cabrales. Gracias. De nada. Ahora sí, señores. Adriana Constantini, una de nuestras amiguinas que está aquí con nosotros. ¡Ay! Un placer recibirte, Adri. Una opción que ella nos invitó un amor divino, pero no sé. No era el momento. No era el momento. La próxima. Pero la verdad que lo perdí porque lo vi por Instagram y por las que nos contaron. Estel y Rocío, que son las divinas que nos mandan. Los ángeles. Las angelitas. Eso sí que son los ángeles de la mañana. Porque nos hacen divinas. Rocío, divina. Y al día siguiente, que fue ayer, cuando las vi a todas que estaban divinas con esos colores y hablaban mi hijo Pucha. Bueno, la próxima. La próxima. Igual tengo la suerte que en Instagram subieron muchísimas cosas. Muchísimas. Y estaban todos unos colores, toda una muy buena organizada en el Alvear. Bueno. Sí, fue en lo del Alvear. Pregunta infalible. ¿Qué es lo que se viene? Claro. ¿Qué es lo que se viene? Bueno, fue en el Alvear en Argentina Fashion Week con Héctor Vidal Rivas. Así que fue muy lindo. Y lo que se viene es mucho color, mucho estampado. Muchísimo estampado. Floral, tribal, también geométrico. Pero estampado, los estampados de invierno y verano. ¿Vieron ahora? Sí, sí, sí. Bueno, cada vez hay menos diferencia de temporada. Por suerte, de temporada. De temporada. Es como que el clima también. Tenemos diez días de frío y diez días de mucho, mucho, mucho calor. El resto es como que todo el año usamos la misma ropa. Bueno, decía, los estampados. Se viene mucho la prenda volátil, suelta, cómoda, pantalones con tajos, un poco de pierna al aire. El pantalón. El pantalón es todo un tema porque se usa de muchísimas formas diferentes. Qué bueno, qué bueno. El chupín sigue. El oxford largo y el oxford corto, viste, con todo el tobillo y el zapato al aire. El pantalón ancho y recto y corto, tipo pantacur. El palazzo, el palazzo con tajos, mucho cintura elastizada. O sea, y el cin lo mismo. Todo esto lo mismo en telas, digamos, de preta porté y en telas de denim, que es el cin y la gabardina. Qué bueno es, ¿no? Porque a veces la Argentina se cataloga por ser un país en donde nada más que las flacas pueden vestirse. Porque la ropa, en cambio, bueno, vos sos una en que no. Pero qué bueno eso porque la diversidad en pantalones para la más alta, la más gorda, la más chica. O sea, que también es moda, ¿no? Como que no decís que te miran diciendo, vos no te lo pudiste poner. ¿Podemos ver un poquito algunas imágenes, Adriana? ¿Querés? Mira, si seguimos hablando arriba. Ay, por suerte. ¿Esto fue cuando le dijeron? Esto fue el martes, ¿eh? El martes. Ella marca todas las edades. A ver, contanos esto. Bueno, esto es un bikini de bandó, corpiño bandó, que es lo que más se vende. Esta es Taina, la hija de Anamá, Taina Laurino. Ese es un estampado propio de la marca, hecho por nosotros, tanto en tela plana como en tela de punto. Combinado, en este caso, un vestido largo. Tiene muchísimo la falda larga y el vestido largo. Qué bueno eso. Vestido largo combinado con una campera de denim, de flecada. Hecho el denim, la parte de arriba, del lado del derecho y del lado del revés. Mirá, qué divertido. Yo creo que para todas las edades apareció una chica en bikini. Ahora el traje de baño entero, claro. Una maravilla. El traje de baño entero igual es furor. Sí. Hay unos con un solo hombro. Sí, muy lindos. ¿Los tenés con un solo hombro también? Sí, también. Después, bueno, no sé si ahí está esa parte. Este denim que yo uso. Tiene que ver con esto que ustedes decían la otra vez, que ahora la gente no toma tanto sol. Se permite más el traje entero. Claro, la moda en la playa. Y que también te modela diferente, viste, el traje de baño entero. Yo los hago todos con un tool de retención acá. No. Yo hago mucha trampa con la ropa. Un tool de retención es muy bueno. Para afinar, para acatar. Claro, claro. Bueno, acá ven el pantalón ancho en jeans. No, una buena diseñadora es eso, eh. Bien ancho. Es el pantalón ancho, corto y largo. Corto y corto, ancho. Y en este denim que tiene tencel, parece una seda. Tiene una caída y un movimiento al caminar espectacular. Bueno, la línea de anteojos, la línea de billutería. También muchísimos shorts y bermudas, chicas. Qué bueno, qué bueno. Shorts y bermudas también para la ciudad. ¿Vieron cómo se impuso? Sí, sí, sí. ¿Eh? La reina Leticia impuso en esa caminata en Mallorca, en impuso. Sí, cómo se impuso. Pero te vuelvo a repetir, es buenísimo porque a veces hay alguien que tiene una tara con las rodillas. Dicen, no, yo el short y la bermuda no, pero sí el pantalón. Claro. O uso el pantalón acá. Es maravilloso. O sea, se usa todo. Y los colores. Mirá cómo cae esa camiseta. Mirá, nosotros usamos, bueno, toda esta parte, los azules. Los azules en verano salen muchísimo. Lo marinero, lo marinero combinado rojo, blanco y azul, otro ítem que nunca pasa de moda. El negro con el beige y el blanco es otra de las propuestas que a nosotros siempre nos funcionan. Y viene ese pantalón que tiene negro y abajo tiene las rayas en verde. Viste que tiene, sí, claro. Qué canchero. Qué canchero. Qué canchero. Nuestras remeras con tachas que también ya son una... Un único, ¿no? Sí, único, ¿no? Sí, sí. Que las mujeres nos buscan por esto. Esto es un entero. El mono. El mono es otra prenda que se impuso invierno y verano. Los hombros al aire. En los cold shoulders. Porque hay una edad que la verdad que el hombro siempre lo tenés bien. Siempre. Siempre lo tenés bien. El hombro no se arruga. Entonces hay que mostrarlo. Mangas acampanadas también se vienen, me preguntan por acá. Sí, con volados, con campanas. ¿Y hace vestido qué lelido? Ese es un vestido elegantón, pero que tiene una manga con un volado. Hombros al aire, los cold shoulders. Esas, todas las telas que uso tienen spandex. O sea que es absolutamente confortable vestirse hoy. Claro. Nada te tiene que molestar. Y se molda tu cuerpo también. Claro. Viste que ahora hace varios años usaba el pantalón cadera. Y ahora, el año pasado, a mí siempre me molestó la cadera. Y es mejor cola. Pero la del alto. Y estamos más cómodas. Y estamos más cómodas y más contenidas. Yo nunca hice el pantalón muy bajo porque me pareció que no hace buena figura. No es estético. Ese colorado me encanta. Bueno, ahora ves a las chicas jóvenes con el pantalón alto. Y alto y tipo baggy, como los que usábamos, bueno, que yo usaba en los 80. Los 70 más que nada. O sea, todo vuelve, viste, porque todo vuelve. Ahí están en la primera fila chumbiando las chicas, las rubias. Qué divino es este. Este vestido es divino. A mí me encanta también. Viene también en la combinación de beige, negro, blanco y naranja. Este es en fuego, rosa, blanco y negro. También todo con spandex. Es un vestido clásico, pero con esos cortes de color. Se usa mucho el bloque de color. La combinación. Qué lindo ese conjunto por un casa blanca. Bueno, acá estamos ya llegando un poquito. Estamos un poquito de cada parte. Esto es ya más paquetón. Esto es ya más paquetón, más cóctel. ¿Qué pasa con esa moda? ¿Tenés camisa atrás larga? Sí. Es más corta adelante y más larga atrás. ¿Qué hay una tendencia a los talles grandes? Mirá, yo trabajo toda la vida, trabajé talles grandes. ¡Ay, qué lindo! Ah, sí, el oversized. ¡Este maravilloso! ¡Mirá eso! Sí, en extra, extra largo. Lunares y rayas, viste. Sí, que las camisas parecen que son de tu marido. Exacto, por eso. ¿Qué tela es esta? ¿Qué tela es esta? Es una gaza. Que hicimos ese vestido y este palazzo con el poncho. ¿Negro solamente hiciste ese vestido o azul? Azul y blanco y negro y blanco. Ah, genial. Los colores de los lunares, porque si no, si lo pasas al rojo, ya es como un poco español, te dicen. Sí, sí. Ay, no, no me da español. Amantelado, como diría yo. Eso es, claro, sí. Los cuadros. ¿La gente te compra a vos cómo va tu showroom, va tu lugar? Mirá, yo tengo clientas mayoristas de todo el país, hace 33 años que hago esto, que vienen, compran, hacen el pedido, les mandamos al interior, para los multimarcas. Y después tengo franquicias, que vienen y compran toda la colección. ¿Y después ellos lo arman? Anticipada. Y bueno, después tengo mis locales propios. Así que... ¿Cuáles están tus locales? Mis locales hay en Belgrano, hay en Caballito, hay cerca del Alto Palermo, hay en Palermo, hay en el Solar de la Abadía, en Galerías Pacífico, en San Isidro. ¿Y cómo haces? Catorce tengo. ¿Cómo haces para regenerar ustedes? Claro. Muy bien. Y yo corro mucho. Está bien, hay que estar, ¿no? Sí, yo corro mucho. Porque cuando uno tiene algo propio, podés delegar, pero también tenés que cargar. Yo hace 33 años que hago eso. Esto fue una oportunidad de volver a la tele que no me la iba a perder. Obvio. No puedo desatender mi empresa. Así que, bueno, me reparto y tengo, la verdad, un equipo espectacular. Claro, con los años vas armando un equipo. Tengo un equipo espectacular que está... ¿Arianita, hacés novias? ¿Te piden? No. ¿Madrinas? He hecho... Sí, madrinas hago algunas, pero sí son muy conocidas. Claro. Clientas mías del interior, he hecho novias para sus hijas, madrinas para ellas, pero no es mi especialidad. ¿Qué especialidad? Lo mío es pretaporte, listo para jugar. ¿En Santa Fe? ¿Sabés quién vende cosas tuyas? Porque dicen que no hay un local exclusivo en Santa Fe. Sí. ¿Sí? Sí, a todo trapo. ¿En a todo trapo? Sí, a todo trapo. Ah, mirá que divino ese rayado. Hermosa la colección. Me encanta. Beso grande para Adriana. Bueno... Gracias. ¿Eso es accesible? ¿Es accesible? Yo soy accesible en los precios. Tengo toda la línea de exacta de talles. Soy como el ejemplo de la ley de talles. Yo abarco, por ejemplo, ustedes serán un talle 4. Exacto. En jeans. Y voy hasta el 18. Claro. Y yo soy un 10, así que imaginate cuánto más tengo arriba. Las mujeres van y se vuelven contentas. No es decir, acá no puedo comprar, no me entras. Tal cual. A veces se deprimen. Siempre les digo, si no encuentran algo en mi marca, me lo tienen que avisar. Porque algo estoy haciendo mal. ¿En Zona Sur? ¿Dónde? En Zona Sur no tengo un multimarca, pero tengo un local exclusivo en Las Lomitas, en Lomas de Zamora. Bien. En la parte de Las Lomitas. ¿Cómo haces con las telas, Adri? Las telas las compro, son importadas, pero yo las compro acá, a los distribuidores de acá. Trato de comprar todo lo que puedo que sea nacional, lo trato de... Hay que fomentar en la historia de acá. Y la verdad que yo estoy orgullosa de haber estado tanto tiempo en esto, porque doy trabajo a mucha gente, hago felices a las mujeres, yo disfruto mucho de mi colección, así que... Este es el carrusel. Divino. Adri, ¿en qué te basás cuando hacés las colecciones? ¿Vos ves revista? Aparte que viajás. Yo viajo... En las tendencias, ¿no? Y chusmeo, pero ya tengo mucho ejercicio. Claro. Y tengo mi estilo, mis molderías, y la verdad que también intuyo qué es lo que vamos queriendo. Yo trato de pensar en ustedes, en mí, en mis nueras, en mis hijas postizas, en mis amigas, o sea que, bueno, a partir, digamos, la mujer ya me elige a partir de los 25, 30, y sobre todo las que tienen un talle que no encuentran tan fácil la ropa en otro lado. Por la Argentina la hacen así. Divina, ¿estás enamorada? Sí. 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 Es de las que más se le nota. Sí. Sí. Estoy enamorada. Ahí está. Ahí está salida. Bueno, estoy con Elio de Angeli, que es el diseñador de la marca. Sí. Y aparte es mi socio, es mi mano derecha e izquierda. Lo quiero como un hijo, así que, la verdad... ¿Qué te ocurre empezar con la moda? Porque vos, ¿qué te pasó? Vos sos una famosa. Yo era modelo. Ya sé, pero ¿cómo se te ocurre diseñar? Porque en aquel momento no había, no se podía estudiar porque no había carrera de diseño. Así que, yo tenía un marido, Néstor Ferrari, que es el padre de mis hijos, que él trabajó siempre en indumentaria, pero era Levi's, Diesel, o sea, en marcas importantes. Y siempre, yo viajaba con él y me dijo, vos tenés una mano bárbara para la ropa, vos tenés que hacer ropa. Y la verdad que tuvimos un momento económico que necesité trabajar y dije, basta de andar con él. Las crisis es donde sale la creación y las oportunidades. Y ahí empecé, ahí empecé, tuve las, muy de a poco, pero en el Hotel Alvear, en una oficina, cuando el Hotel Alvear no estaba remodelado como ahora. O sea que empecé de a poquito, pero medio brillando. Pero bien, claro. Mandé una carta al interior a toda la gente para las que yo había desfilado, porque yo era modelo de puertaporte, ¿no?, de alta costura, por la altura. Y le digo, ahora estoy haciendo ropa. Bueno, ¿sabes cómo vino la gente? Y sí, no, fue espectacular. Así empecé en el 85, el 19 de septiembre del 85. Y en general, vos siempre estás vestida con tu ropa. Siempre. Siempre, no hay manera. ¿Qué tiene que pasar para que no? Tengo que ponerme, por ejemplo, me gusta mucho Pucci, una camisa estampada de seda Pucci, me la pongo. Pero si no, la verdad, o algo así de marca. Claro. Pero si no, a mí me gusta mucho vestirme con mi ropa. Nosotros hemos comprado ropa en Pilar, en la parte de Torres del Sol. ¡Ay, sí! Las chicas son amorosas. Es una partencia de ropa divina. Sí. Nos probábamos todo, nos comprábamos muchas cosas, muchos accesorios también. ¡Qué amores! Sí, sí, sí. Y te digo que vos tenés también una muy buena sastrería, porque hoy a veces, a veces se le echa la culpa a la tela, que la tela queda marcada, que las costuras se notan. Mira, hay que adaptar. Sí, muy buena sastrería. Tengo buen taller, yo todos los años quiero hacer mejor las cosas. Claro. Y mi equipo también. Así que nos fijamos un montón en el corte, en la manera de hacer la ropa, en los interiores, de terminar todo prolijito, que todo se borrado, que vos puedas ver la ropa tan linda del revés como del derecho. Me parece que es una obligación de todos. Ustedes también quieren hacer todos los días algo mejor. Todos tenemos que hacer así. No, pero a veces vos ves casas y los precios y todo. Y yo me acuerdo del otro día con mamá y digo, mamá, mirá cómo está terminado. Yo no coso, no sé nada. Mamá, sí. Eso me parece que es un poquito que te fijes, es el detalle. Es el detalle. Pero vos sabés que las mujeres lo valoran un montón. Y claro. Las mujeres ahora viajamos mucho, vemos, comparamos. Sí. Bueno. Sí, aunque en un viaje hay acceso a todo. A todo. Antes no. Antes vos tenías que traer una revista de afuera para ver algo, ahora ves todo. Estamos tan globalizados. Esta es una colección primavera-verano, ya tenés en mente la de invierno del año que viene. Lógico, ya estoy comprando telas, todo. Ya estás comprando. ¿Qué estás comprando? ¿Qué es lo que viene? Mirá, para el invierno que viene hay un color, el fucsia morado, rosa, que se quedó. Se quedó plantado. Acá se quedó plantado. ¿Qué innovación distinta del 2017 del 2018? El largo de las faldas. Vamos a andar de midi. No, qué lindo, cómo me gusta a mí. Vamos a andar de falda midi, una cosa bastante... Dicen en la moda, los que saben y los que imponen las tendencias, que cuando las faldas se alargan es porque va a venir un cambio muy importante. Entonces, bueno, saldremos, porque la crisis es mundial también, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a lo mejor me esperanza que salgamos un poco. Saldremos todos con la boltera larga. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿A quién admirás como diseñador? A Karl Lagerfeld, absolutamente, que es un tipo que sigue haciendo de Chanel las obras de arte que hace sin perder la esencia de Chanel. Él tiene su marca y aparte trabaja para Fendi. Es un capo, es fotógrafo. Hace sus propias campañas, no, no, sí, lo admiro. Es un género. Yo mi vestido de novia lo vi, porque en esa época no vi internet, agarrando una revista así, que habíamos estado en España así, dije, quiero, este vestido de novia era de Carla. ¿Ah, en serio? Lo copié, mi revista Margarita dijo, haceme exactamente igual, con Bison acá. Es un señor bastante grande, porque nosotros estuvimos ahora en Soto Grande y estábamos con Cecilia Pérez, que Cecilia lo vio, que estaba en Centro P, y le impresionó porque físicamente cuando vos los ves en la revista, lo ves espléndido, lo ves un tipo joven. Dice que tenía como un problema en las piernas que los llevaban de a dos, ¿te acuerdas? Ah, mirá. Bueno, sí, tiene más de ochenta. Los llevaban de a dos y siempre con su look, viste, con el pelo blanco, con la colita. La colita, ahora la barba, que le queda muy bien. Y estaba ella comiendo con Nico y qué sé yo, y de repente lo ve en el auto adentro porque era un convertible. Sí. De repente lo vio bajar y que lo ayudaron, dijo, ay, porque se iba a acercar a sacarse una foto y le dio no sé qué. Claro. Lo vio tan así caminando y dijo, uy, qué gran diseñador. Contame en cuestión zapatos. ¿Cómo combinás? Vos no vendés zapatos. Yo no vendo zapatos. ¿Cómo le decís a la...? Por ejemplo, obviamente en tu colección siempre tenés estiletos y tenés cosas mucho más simples porque es pasarela. Pero una clienta va y te compra una pollera, te compra un vestido, vos le decís... Esto va a concentrar. Le dicen mis chicas, ¿no? Porque nosotros a las chicas que atienden los locales las formamos. Las asesoras. Sí, primero las asesoramos en todo lo que es atención y cómo deben ofrecer la ropa. Y después les damos una charla previa que empiece la temporada. La capacitación. Las capacitamos y le decimos, esto se usa con este zapato, con taco chino, con taco chupete, que sea más... ¿Cuál es el taco chupete? El que es chiquitito así. Ah, el cortito. Sí, el cortito. El que yo casi siempre uso cuando me saco las botas. La gente me critica y me dice, ¿cuándo te vas a sacar la bota? ¿Vos sabés que yo soy coquete? Sí, a mí me duelen los pies. ¿Así? Yo sí. Yo tengo un par de zapatos que me los saco creo que para bañarme y para ir al mar. ¿Las botas no te molestan que son todos cerradas o al contrario? No, no, porque yo uso estas elastizadas. Ah, claro. Son recómodas. Recómodas. ¿Qué vas a hacer? Por eso escondas. Claro, está muy bien. Muchos mensajes porque obviamente nosotros compartimos mucho público. De ahí la gente manda y te están mandando muchos besos al programa y todo. Hermoso programa, la quiero felicitar a Adriana porque siempre es hermosa su colección. Es re trabajadora, dice Liliana de Parque Avellaneda, que siempre mira a las rubias. Silvia dice que la felicidad es tan divina y que el programa está genial hoy. Divina es Adriana, es una genia. Alguien dice que lo que dijiste en Santa Fe está en Rosario en realidad. ¿Puede ser? Y no en Ciudad de Santa Fe. No, señora. En Rosario estaba mi local exclusivo. Bien. ¿Y en Ciudad de Santa Fe entonces? En la peatonal. En la peatonal. Hay un local multimarca. Un encanto de persona, sos Adriana, divina y femenina. Su ropa dice María de Chape. En televisión pareces una hermana más grande. El mismo color. Sí, sí. Yo que me estoy dejando el pelo un poco más largo. Hermanita. Qué gusta. ¿Te gusta? Un poquito más largo. Hace años para los 15 de mi hija usé un conjunto tuyo. Era un pantacurr, ¿puede ser? Sí, pantacurr. Pantacurr con un suete cortón de Bremer, de Luis Bremer. Y algo así, dice, fuimos a cenar al alvear. Fue precioso. Precioso, Rosita. Ay, qué suerte, Rosita. Qué fuerte. Bueno, Adianita, gracias. Gracias, chicas. ¿La billú también la armás vos? La billú también la armó yo. Qué lindo. Sí, billú y accesorios. Sí, trajes de baño. ¿Te acuerdas también la billú? Sí, sí. Quiero saber si estaba accesorada. He hecho también una línea de ropa interior en una época divina que me encantaría volver a hacerla. Pero bueno. ¿Por el tiempo? No hay plata para todo. No hay plata para todo. Claro, claro. Sí, pero bueno, bueno. Ya llegará. Zapateros o zapatos. Yo tengo que hacer la ropa. Es lo mío. Es un éxito porque ya la gente encontró eso. Mirá, gracias a todas ellas, sí, porque son fieles. Las mujeres son fieles. Las mujeres somos fieles cuando las cosas que compramos realmente nos duran. Sí, exacto. Y son buenas. Si no, vas a otra marca, Adriana. Sí, sí, son fieles. En esas somos muy guachas. Por supuesto. Es así. Bueno, pero yo agradezco la fidelidad. El aplauso para Adriana, nuestra gran vecina. Beso para todas las chicas. Después, obviamente, hoy estás en La Rubia Masurro. Ahora me voy a cambiar. Ahora te quedás por acá. Ahora me voy a cambiar. A pleno. Y a vos que estás del otro lado, te digo que tenés que aprovechar para equipar tu hogar con estos superahorros que Brookman.com tiene para vos. Podés ahorrar hasta el 35% en productos seleccionados, más 6 cuotas sin interés en todos los productos con todo pago. Así que, ya sabés, aprovechá los superahorros en Brookman.com. En un ratito ya está Valeria Archimó dando vueltas por allí. Vamos a estar almorzando con ella. Cerramos lo que es la cocina con Sergio Moro. Vamos a tener un cierre espectacular de semana. Quiero aprovechar para mandar un abrazo enorme a Alejandro Levi, que nos está mirando. Mandó un mensajito recién en Puerto Madryn. Conté que me voy para allá corriendo. Y termino el programa. Me voy para allá. Voy a estar todo el fin de semana. Y en avión es más rápido. Voy en avión. Sí, bueno. Corriendo hasta el aeroparque. Mañana ya tengo preparada el avistaje de ballenas. Mañana a la mañana salgo. Ya, y a la tarde, a pleno. Y a la tarde empieza la competencia del Rally Cross, que se hace allá en Puerto Madryn. Sí, voy a traer todo para acá. Y vamos a subir algunas cosas a Instagram. Yo no uso mucho el Instagram, pero decidí en este viaje darle bola. Así que, si quieren seguirme al Galvan, se meten para ver todo lo que voy a estar haciendo el fin de semana. Te presento ahora Novaktiv. Mirá, tengo los productos Novaktiv, que son dermocosméticos seguros, confiables y de alta eficacia. Tienen conceptos innovadores e ingredientes de última generación. Si querés conseguirlo, tenés que llamar al 15-682-66778. O podés buscarnos en Instagram también, que estamos como arroba-dermopiel-art. Los hombres también lo usamos porque es buenísimo. No tiene olor y te mantiene impecable. Mirá. Tenés un producto Novaktiv para cada necesidad de tu piel. Consultá con tu dermatólogo de confianza cuáles son los productos Novaktiv que tu piel necesita. Hoy te quiero presentar Poliaktiv IAT. Un serum concentrado de ácido hialurónico que reafirma, hidrata en profundidad y recupera la estructura y densidad de la piel.